¡Ok! Nos habíamos quedado por aquí Y tenía la llave número 12 La que había tomado de aquí arriba Y habíamos podido entrar acá a la oficina del DOC Y había otra llave por acá, eso es todo lo que ha pasado Mental Health Global Week Me pregunto qué es lo que hacen con la gente En esas reuniones Mental Health ¿Qué dibujo tan adorable? Ojalá supiese dibujar Día de pruebas Día de pruebas toda la semana Octubre y noviembre Creo que ahora estamos en octubre Creo, no tengo idea Ya había revisado todo eso Tengo una llave extra No tengo idea para qué será Oh, espere, creo que ya sé para qué es Aquí hay una verja cerrada Esto va para Esta llave no funciona aquí Oh, tiene que ser para la puerta amarilla Supongo Entonces, esta cosa de aquí Me pregunto para qué será Saludos para paliante Significa seguramente De que la puerta está cerrada O algo así, supongo Ha de ser algo de seguridad Entonces Si llamo urgencias No creo que pudiese ayudar No Siento como que una No, es que creo que estas cosas No No, no, no No es para esto ¿Será para esto? Dice stop Esta puerta siempre está cerrada por la noche No puedo salir a jugar ¿Qué vamos a ver si me tomo una pastilla? Oh my god Que estoy aquí muerta Esa niña muerta se parece un poco A mí, no me digas Bueno, estoy sedada Y veo cosas extrañas Pero no estoy muerta ¿Puedo respirar y hablar? ¿Y todo lo que una persona viva puede hacer? Oh Esa niña muerta Aunque tus ojos estén abiertos No puedes entender Desearía que esta llavero tuviese todas las llaves A ver, es curioso Porque al quitar las píldoras Aquí hay una puerta Pero Es como que si no existiera A ver Doctor Marcel ¡Ey! Que me llevé la nota Oh, he visto esto antes ¿Qué significará? No estás solo Lo uniré a nosotros Psiquiátrico Oswald Claro Momento Agarré algo Vamos a ver Dice Doctor Marcel Desactive el alarma Desactive el alarma Desde el panel de seguridad En recepción La puerta amarilla Permanecerá abierta Durante dos minutos Hasta que la alarma se reactive Código de alarma 1725 Momento Desactive el alarma Desde el panel de seguridad En la recepción ¿Cuál carajos es la recepción? ¡Ey! Phil No me vendrás a asesinar O algo así, ¿verdad? Una niña olvidada Sin familia ni gato Morirá cuando la luna Oh my god ¿Qué estás diciendo, niño? ¡Ey, ey, ey, ey! Oh, no Oh, 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 oh Esta mierda Algo malo va a pasar aquí, ¿ok? Algo malo va a pasar aquí Oh, mierda Oh, mierda Nido Nido Ah, Phil Phil, por favor Déjame salir Carajo Oh, shit No debería gritar Si me encuentran aquí Tendré un gran problema Pero tengo una llave La llave está no A ver, esto Tengo que salir por aquí No sé exactamente Aire fresco Supongo que ¿Qué carajos? Me encanta abrir Odio esta cama A ver Píldoras Bien, exacto O sea, no hay No hay par Oh my god Que me abrieron el conducto Ok, esto me va Espero que no me salga nada Aquí es tipo el aro O algo así Me pregunto si Phil Sabía sobre esto Algo me huele mal En esta tubería Oh, shit Oh, esa rata Eh, eh No, no, esperen Creí que me iba a asesinar O algo así Pero no, tranquilos No pasa nada Solo seguiré Y seguiré Un momento Si me caigo acá Valgo madres Oh, shit No puede ser Que no puede ser Que no me haya fijado Oh ¿Caí en el sótano? Cielos ¿Dónde estoy? Supongo que tendré Que descubrirlo Fran, ¿es hora De despertarse? Oh, oh, oh Oh, productos de limpieza Deberían limpiar Nuestros aseos No hay agua Para lavarme las manos Mentiras Oh Es que caen cabezas Mentiras En una caja Mentiras En una caja ¿Qué me querrás decir? ¿Esto? La caja está abierta Déjame ver Uh, una Una Hay píldoras Etiqueta Arrancada Frasco Que está vacío Píldoras 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 malas ¿Son las ¿Las qué? Creo que las dejaré Cuando encuentre El señor Medianoche O quizás solo Cuando me las haya tomado Píldoras malas Solo las tomo Para Píldoras amarillas Se ven más divertidas Que las rojas No me digas A mí se me hace Que es mala idea Esto Paciente 25 Código Es nuestro objetivo Actual La respuesta Del objetivo ¿Qué? Es nuestro objetivo Actual La respuesta Del objetivo Es positiva Ahora expandiendo La glándula Activada Dosis de Ectoplomatina Ectoplomatina Subida a 1700 Miligramos O lo que sea Cambiar el paciente El recipiente Cambiar el recipiente De modo de que parezca Una variante Aprobada De Doutin Momento ¿Me están dando algo malo? Cambiar el recipiente De modo de que parezca Oh shit Me están dando Creo que una dosis Más alta De esto O algo así No sé Tengo idea Realmente Pierdes la cabeza En este sitio Que literal Se escuchó eso Cerrado Pero yo tengo el hack Activado T Oh man Si encuentras dificultades Sabrás que he sido yo Estaré en cada esquina Para hacerte sufrir Y llorar Si decides Desobedecerme La vida de tu gato Quedará Marcada Me está amenazando Con que va a matar A mi gato Eso es caer bajo Hombre Eso es caer bajo Oh Oh mi gato Pronto volveremos A estar juntos Lo prometo Lo prometo Te echo de menos Mi querido Te echo mucho de menos No No te vayas No ¿Por qué te vas? Por favor No me abandones Señor Medianoche Oh Puede que esté En el laberinto Entonces O solo me está dando Una pista De que está En el laberinto Al final Al final del laberinto Frank Esa es la respuesta Ah Otra vez Quedé inconsciente ¿Qué me está pasando? Son las drogas Me he desmayado otra vez Me pregunto Si mis sueños son reales El monstruo No dejará De que me marche De la Me marche a casa Pero si encuentro El laberinto Quizás pueda encontrar El señor Medianoche Pero el laberinto Está afuera Es obvio O sea No hay que encontrarlo O sea Ya sabemos Dónde está Me largo de aquí No más pastillas Carajo No más pastillas A ver Es obvio Que no sé Dónde estoy Oh Aquí Aquí pasan Cosas raras El quirófano No quiero ir Allá adentro Huele a carne Podrida Puba No quiero que jueguen Con mi cabeza Aquí dentro Ni yo Ni yo quiero ¿Qué será esto? Más gente del manicomio Al parecer Oh no Pobres niñas Espero que se pongan Buenas pronto Espero que nunca acabe así No lo haré Si dejo Este lugar En permiso Y encuentro La 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 Oh fuck me Díos tienen gente Muy mal aquí Hola ¿Estás descansando? No me digas ¿Has echado la pota? Eso es asqueroso Espero que te recuperes pronto Bye perra Oh man Me encantaría ayudarlos Pero no se puede Yo sé que no se puede Esperen Sí Me llevé el nuevo A la planta de arriba Frambo No No la he visto La llave del sótano Bueno no Y la oficina del doctor Él solía tener la llave ahí Cálmate La llave no está aquí Descubrieron que no está la llave Claro Si aparece te lo haré saber Pero por favor cálmate Sí Te la entregaré Sí aparece ¿Vale? Chao perra Eh Que yo tengo la llave Oh Dios mío No puedo creerlo Ya estoy en la recepción Qué grandioso Bien El panel está aquí El panel está aquí Pero el código El código es 1725 creo Este código es muy importante Pero la enfermera Tengo que deshacerme de ella Le clavamos un cuchillito ¿Qué puedo hacer? Oh Dios mío Puedo A ver ¿Qué puedo hacer? Oh Pero no hay panel O sea Si pongo las pastillas Al final del laberinto El mensaje de mi gato Pero no hay panel Oh mierda Un feto Oh cielos Estás bien pequeño bebé ¿Es tu mamá La que está ahí colgada? Oh estos son Estos son Estás en los huesos ¿Qué haces aquí colgado? No recuerdo el número De teléfono de tía Grace Mal momento Para olvidarte de eso No tiene llaves A ver Tengo una idea Esto Aquí Listo Me voy de aquí Oh la llave está aquí Después de todo Será mejor que la Que la recupere Soy un ladrón profesional ¿Ok? Soy Soy un ladrón profesional ¿Es 17.25? ¿Me he perdido algo? A ver Puede ser una suma Puede ser No sé Pero no hay Cómo decirlo Ahm Un signo de más Pero lo voy a intentar ¿Ok? Vamos a ver Hacker Pro Hacker Pro Listo Ya tengo la alarma Desactivada Se supone que Eh, eh, eh Eh, eh, eh Fuertecita María Me largo de aquí ¿Sonó la alarma? Putita Te haría pagar ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Oh, mierda Oh, mierda Pero no me he tomado nada Niñita lista ¿Crees que puedes escapar? Vale, madres ¿Qué puede ser? ¿Qué? No puede ser No ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué diablos? Tengo que llegar al laberinto ¡Rápido! Que está sonando la alarma Run, bitch Oh, esperen La cosa del laberinto Es distinta Carajos Porque siento que Las hojas De algún modo Pueden ser trampas Me agrada esto A ver, a ver, a ver 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 Oh, pajarito Oh, esto no tengo que dejar Que me agarre, supongo A ver, a ver Voy a seguir al gato A ver si me guía A algún lugar No sé si eso Si eso me hace daño Pero prefiero evitarlo Oh, shit Debía probarlo Debía probarlo Oh, que se guarda aquí Bien, perfecto A ver, si es por aquí, ¿verdad? Sí, si es por aquí Pero me mata Me mata Y no llega O sea, no llega al punto En que pueda No, siento que no puedo Pasar por aquí Tendría que pasar por abajo A ver, voy a testear Oh, sí, si es por aquí Si es por aquí Testing, testing, testing A ver, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver Voy a tomar Voy a irme recto Ok, voy a irme recto A ver A ver si es Es la respuesta Esto Creo que no es por aquí Se me hace Que no es por aquí No No es aquí A ver Tiene que ser Por el otro lado Me encanta Como El tipo de dibujo que le han hecho Me encanta, me encanta Hacker Pro 2017 ¿Esto? Fin del laberinto Al final del laberinto Encontrarás ¿Qué cosa? No me va a asesinar Una cosa de esas A las malvadas criaturas De la noche Oh, shit Irán a darte casa Se reirán Pero mi gato Me salva Pero siempre Habrá un lado bueno Oh, el gato lleno De tornillos y tuercas Un gato lleno De tornillos y tuercas Será siempre tu guía ¿Qué pasa con esto? ¿Perdí mi foto? Oh, creo que perdí la foto Y no, ni loco No regreso ni loca Ahí No, esta vez Capítulo 2 Dios, ¿cuántos capítulos? O sea, ¿solo un capítulo? Siento más de curiosidad Oh, men Que se pone más raro Oh, cielos Ha estado cerca Casi valgo madres Espero que los guardas No encuentren la alcantarilla Frank ¿Qué pasa, mujer? Tengo mis pastillas No problem ¿Qué es este sitio? Espero encontrar al señor Medianoche Me tomo la pastilla ¿Qué es esto? Oh, men No Yo no me meto con eso Ni loco Tiene que estar bien Tener un sitio tan acogedor Wow Un piano Suena antiguo Un poco cansada What the fuck La llave La llave La llave Curiosidad La curiosidad está maldita Te maldecimos, curiosidad Oh, me gusta ser curiosa De otra manera ¿Cómo aprendería? ¿Cómo aprendería cosas? ¿Qué sois? ¿Pero qué sois vosotros? ¿Sois curiosos? ¿Sois muy curiosos? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué? Es la pregunta acertada ¿Pero por qué? Es más apropiada Quiero la llave Vamos al grano No tengo tiempo de charlar Señores, quiero la llave Solo eso Oh, pero esa llave no es nuestra Y seguro que tampoco tuya Dadmela Por favor, simplemente dadmela Quiero saber ¿Qué puerta se abre con esto? No es asunto nuestro No tenemos ningún afecto Soy Frank Sois muy honestos Me gusta Soy una persona Frank Encantada de conoceros Interesante Dinos más Tuve un gato Tengo un gato Tenía uno Ahora está perdido Tengo que encontrarle ¿En serio? ¿Me dais la llave ya? ¿Me podéis dar la llave? Mira persona Frank Vinimos del sur Volando como siempre ¿Qué es esto? Y uno de nosotros sintió curiosidad Por esa llave Y todos quedamos atrapados Y debido a nuestro largo pelo No podemos soltarnos ¿Puedo ayudar? Así que vosotros también Sois curiosos ¿Puedo ayudarlos? Normalmente Nos enredamos en árboles Pero tenemos algo más Para arreglarlo Un peine precioso Para peinar nuestro pelo Cada vez que quedemos atrapados Dadmelo Hay un problema Un ladrón robó el peine Estamos atrapados para siempre Si encuentras al ladrón Y al peine Tendrás tu llave ¿Trato? ¿Qué aspecto tiene? A ver Es una rata Una sucia rata narcisista Se llevó el peine Para hacer Para hacer Hermosa No pudimos hacer mucho Así que Salió corriendo Con el peine Por favor Encuéntralo Y libéranos De la curiosidad Haré lo que pueda Lo encontraré Espero que no se haya Adentrado demasiado En el bosque Estaremos aquí Esperando No puedo No he encontrado En realidad no En realidad no No sé dónde está el ladrón Bueno Algunas cosas No pueden ser Encontradas Porque ellas Te encuentran a ti No puedo esperar Pero ahora ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero también Buscas a tu gato ¿No es así? Yep Me quito esto Hola árbol A ver Dijo que era una rata What the fuck O sea Aquí no tengo pastillas No tengo las pastillas puestas ¿Qué es esto? Ayuda Es como un puerco oruga Este insecto es realmente Raro Es un cerdo Bueno Bueno es muy extraño Da igual Oh wow Eres una hormiga Realmente grande ¿Quién anda ahí? ¿Es usted real? Ah siempre me pregunta lo mismo Siempre ¿Qué quieres decir? Pues claro Que soy real ¿De dónde has salido tú? ¿Qué te importa? Me escapé Me escapé Me escapé de loquero Oh Me escapé del psiquiátrico Pero por favor No se lo cuenta a nadie señor No se lo contaré a nadie Tranquila Pero ¿Qué estás haciendo aquí? Me ocurrieron cosas malas Mi gato está por aquí A ver Mi gato está por aquí Mi gato está en alguna parte De este lugar Y tengo que encontrarlo ¿Un gato dices? Un gato negro Sí señor Un gato negro Con grandes ojos amarillos El señor medianoche Oh ya veo Lo siento niña ¿No lo ha visto? Suele pasar que el gato Es comido Masticado Oh shit Comido No ¿Qué quiere ¿Qué quiere usted decir? El gato negro que vino Tras de mí Mientras me apresuraba Lo atrapé Se lo di a mi Escaracerdo What? Mi escaracerdo No tiene hambre El pobre no ha comido Nada en días La época ¿Mató a mi gato? No me lo creo La época del arándano azul Ya pasó Y nos lo comimos todo Pare No se da cuenta El señor medianoche Es lo único que tengo ¿Está bromeando? Por favor Díganme ¿Qué está bromeando? Oh pequeña No llores Puedo cantarte Te mato a la hormiga Ahora que hago Usted No sabe Cómo se siente Estar tan sola Sí, ya lo sé Soy el último Que queda con vida Deja de que te ayude ¿Vale? ¿Me quiero morir? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo podría usted ayudarme? Señor Lo hacemos vomitar Ha de estar muerto ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo hacemos vomitar? Mata al escaracerdo Es el único amigo Es el único amigo Que me queda Pero necesito la carne Puedo hacerlo Matar a su amigo Puedo hacerlo Sí Hazlo Puedes matarlo Y yo Antonio el Grande Podré comerme la carne Oh, cerdo ¿Te has comido Mi gato? Señor Medianoche Espera Espero no te mueras Te sacaré de ahí Muy pronto ¿Cómo lo mato? ¿Con acrayola? Usar ¿Cómo lo mato? A ver Algo le tengo que buscar Un sable Un hacha O sea, es evidente Oh, el voo no cambió ¿Qué clase de pájaro eres tú? Es el pozo del aro Un pozo Podría intentar abrirlo Y ver qué hay dentro No puedo moverlo Está atascado No hay pozo Sin pastillas Tiki Que me la llevo A ver Vamos a usar esto Con el escaracerdo Lo siento, señor ¡No! Se fue No, 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 no ¡Eh, eh! Alto ahí, hijo ¡Eh! Que te clavo el hacha En la espalda What the fuck? What the fuck? ¡Eh! Alto ahí, hijo ¡Eh, eh! Creo que no lo voy a poder atrapar Es obvio A ver Voy a hablar con el señor Despierte El cerdo no está No se está quieto Parece que gritarle Y empujarlo No va a servir de nada Quizá debo intentar Hacer algo más sutil Despierte El cerdo no se Algo más sutil ¿Algo más sutil? ¿Qué puede ser más sutil? Haz una entrada ¿Qué rompí esto? ¡Eh! Una pluma Cosquillas, cosquillas Me la quedaré A ver Vamos a probar algo Un poco ilógico Pero lo vamos a probar ¿Qué te meto la pluma donde no debo? No se puede A ver Cosquillas, cosquillas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! El peligro Es enorme, enorme ¿Qué está diciendo? Despierte, señor Señor, despierte Creo que el escaracerdo No le gusta la idea De ser asesinado Oh, ya veo Pero Esto es completamente normal ¿No? ¿Qué puedo hacer? Tienes que darle Los arándanos especiales Arándanos azules No hay arándanos ¿Dónde encontrar los arándanos? No debería contarte esto Pero tengo Los contactos adecuados Viven dentro de mi casa Y tienen arándanos azules Mi casa está en la dirección En esa dirección Ten cuidado Oh, gracias, señor Ok ¿Cuál dirección? ¿What? ¿De qué habla? Oh, esperen Que puedo ir por ahí Ok, la misión Es encontrar los arándanos azules Ahora Oh, como que esta es La casa del Del señorcito Esta debe ser La casa de las hormigas Probablemente Altamente peligrosa Muy probablemente Parece que está abierta Pero muy atascada No hay humo saliendo De la chimenea Eso quiere A ver ¿Que te meto el hacha? Oh, no He roto la puerta Bueno, ahora puedo entrar Esta hacha sirve para todo Ok Me quedo con el hacha Hasta el final del juego A ver A ver, rápido Lo que necesito Son arándanos azules Pegamento No debería coger Ah, bien Da igual Pegamento Es extraño Pensé que las hormigas Nunca cocinaban su comida ¿Qué es esto? ¿Calzoncillos? Una lamparita Que te va en calientita Esa es la obra El agua de pila La, 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 la Carne O sea Aunque quise coger la carne Aunque quisiera coger la carne No llegaría ¿Qué es esto? O sea Oh, bien Ya veo las cosas estas Oh Que es como una Es la casa Pero son como Las mascotas A ver Aguanten No se puede usar Vamos a ver Compastillas ¿Qué diablos? Cambia drásticamente Todos Joderme Vosotros pichejos No me llevaré Oh, Dios Está lloviendo intenso No me llevaré Esa bolsa Tengo que deshacerme De ellas Gracias a todos Por los hosts ¿Cómo me deshago De esto? A ver Tendré Gelacha sirve para todo A ver Pegamento Usar Aquí No estoy segura De qué hacer con esto Hacha Negativo Oh, man Pero no hay nada más Aquí, ¿verdad? Oh, cielos Un exterminador De plagas Y está muerto Oh, obviamente O sea Carne Mía Pastilla Usar Mío Ha funcionado Ahora la bolsa es mía Usar Trampas Y ¿Qué es esto? Exterminador Listo A ver Vamos a ver Vamos a probar La trampa Usar aquí Listo Voto el niño A ver No Negativo Entonces ¿Qué diablos? Oh Tengo La tengo La tengo La tengo Tengo las moras Listo Creo que no necesito Nada más De aquí Me largo Retirada ¿Qué es eso? O sea Es como una Oh, shit Me da cosa Ok No, mejor no me arriesgo Una pequeña Y minúscula Casita No me arriesgo Señor Has matado El escaracerdo Ya no huelo No huelo carne fresca No lo he matado Señor Pero Usar Ahora Usar Oh no El escaracerdo Es muy bonito No Oh, mierda ¿Qué es esto? La rata Que tiene El peine Tú no eres Mi gato Oh, señorita Me ha salvado De la miseria Me alegro por ti ¿Dónde está? A ver Me alegro por ti Pero espero Encontrar Esperaba encontrar Alguien más Supongo que estás Algo decepcionada ¿A quién estás buscando? Busco a mi adorable gato Oh, señorita No le tengo mucho aprecio A los gatos Ya sabes Uno negro De grandes ojos amarillos Intentó capturarme ¿En serio? ¿En serio? Parece tener problemas A menudo Espero quizá Espera Quizá sea mi gato Oh, señorita Si es el mismo Es el Es el Quien tiene problemas Ahora ¿Qué pasó? Puedo mostrártelo Sígueme, por favor No está lejos de aquí Ok Señor El escaracerdo Ya está muerto, señor Gracias Y ahora a comer Había una rata Había una rata Había una rata No puedo Y para que lo sepa No hay ningún gato dentro Sino una rata ¿Una rata? Oh, lo siento Ya lo ves Mis ojos están demasiado viejos A mí se me hace Que solo quería Que matara al cerdo También tengo problemas De corazón Y espalda Muy fastidiada También sufro de Narcolepsia Y a veces No duermo Eh, rata Ya estamos Alguien se llevó Alguien se lo llevó Señorita Pero ¿What? Ya estamos Alguien se lo llevó Señorita Pero han desaparecido Sé más específico Muchas gracias Oh cielos ¿Podría ser más específico? Ojalá pudiese Pero parece que Como si la tierra Se los hubiese tragado Disculpa ¿Has robado tú un peine? Oh, el peine El brillante Y precioso peine ¿Puedes dármelo? Por favor Lo estoy pidiendo Por favor Antes de que te meta el hacha Vale Entonces ¿Podrías primero Peinar a mi pelo? Yep Sí puedo peinar tu pelo No problem Oh bien Gracias mi señorita Eres muy amable Thank you No hubo problemas O sea Tengo mi peine ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ay Dios El escaracerdo Es muy triste esto Lo siento mucho Es escaracerdo Ojalá no te hubiese No te hubiese matado Oh man Oh man Que triste Bien Vamos a hacer esto Esto de algún modo A ver El pegamento Yo siento que es para algo Lo combino con No sé No sé No sé No sé Señoras Wow Estas hojas son muy raras Parece que Un poco triste A ver ¿Encontraste ya Esa sucia rata? Vamos Encuéntrala Recupera mi peine Oh Le tengo que Oh Sí, es cierto Aquí está Su bonito peine Señores Qué extraño Esto What the fuck Oh tú Fran La persona Finalmente Lo hiciste Oh Se volvieron Insectos Ojalá la llave Abra la puerta Que tú desees Ahora Volaremos al sur Adiós Thank you Por la llave Oh Hermoso Adiós Señores brillantes Que tengan Un buen viaje Mía Ahora Ahora ¿Dónde había una puerta? Momento ¿Dónde había una puerta o algo? Qué fiasco Aquí No hay ningún agujero Es cierto No veo bien No veo bien A ver Haz una entrada Tengo Obviamente tengo que hacer una puerta Creo que es un poco obvio A ver Vamos a ver esto Pastillas Pero la gripe Usar esto aquí Puedo hacer una puerta completa Antes A ver Oh Oh Combinar A ver Esto Combinar con esto Esto Combinar con esto Esto Usar aquí Listo Llave Usar La lógica De las pastillas Esto pasa cuando te drogas Muy feo Bien Al menos entré Al pozo del aro Qué puertecita tan curiosa Shit Me pregunto ¿A dónde conducirá esto? No sé Tiene hasta cortinas De la entrada Y toda la cosa Señor Medianoche ¿Estás ahí? Que me mata ¿Qué es esto? Es un ghoul Tiene ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Capítulo 2 Parte 2 Tienen parte En los mismos capítulos Doble personalidad Me encanta esto Me encanta ¿Me tiene con la cabeza De un gato? Oh cielos ¿Dónde estoy? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Un sombrero? Señor Medianoche Oh no Tu cabeza Gatito O es un sombrero tejido O es su cabeza Espera un momento Este no es mi gato Es un sombrero tan raro Es un sombrero ¿Qué sombrero tan raro? Ok Qué raro Pinta esto Muy raro A ver Cuchillito Cuchillito Que puede ser útil Un cuchillo Eh Que te meto el cuchillito Ahí va en serio Qué diablo Señor Medianoche Esas niñas Se llevaron a mi gatito ¿Qué es esto? A ver Pina nota aquí Bienvenida A la casa A casa hermosa Hermosa gatita Esperemos que te guste Tu nueva cama O sea Me recogieron Y creyeron Que era un gato Sé buena Y cómete tu comida Con amor Clara Y mía Pinches locas Tranquilos Que tengo un cuchillo Yo no dudo En usar estas cosas Un osito bailarín No tiene zapatos ¿Qué es esto? Son fósforos Tengo serías Para iluminar en oscuridad O solo por diversión A ver Vamos a seguir revisando Es una casa Bastante grande Hay un poco de todo aquí Azúcar De muchos colores Delicioso Hermoso Pastel O sea Hay de todo aquí Hay de todo aquí Que se arma Cómodo y acogedor Ahora comprendo Lo que quería ¿Qué es lo que quería El ciervo del hospital? Ah Hay un montón de cosas Por revisar Las hermanas Sus caras Me resultan Muy familiares Esta foto Un monstruo Al que le gustan Las cabras ¿Qué es subliminar? Muy subliminadas Hermanas Se parecen tanto Son gemelas Es obvio Oh fuck me Y Usar serías Con Frank Una caja De muchas serías A ver Hey Ah no Que no Oh Esperen Cuando esto Se mueve solo Y hay un bebé Raro aquí Los juguetes Del ático Algo malo Está pasando Algo se mueve ¿Qué es esto? Es como la cosa Que vemos afuera ¿Qué diablos es esto? El señor El señor medianoche Está aquí Gatito Está aquí Te encontré Aquí Déjame verte Dejame verte Oh Me alejo tanto De verte Te eché de menos He soñado contigo Y aquí estás Gracias por no rendirte Te quiero Mi amiga Que también te quiero Oh querida Frank ¿Cómo has encontrado Este sitio? Después de que Esa gente Te llevase Hacia el bosque Intenté seguirles Pero me perdí Mis sentidos Eran demasiado débiles Como para seguir Tu rastro Intenté cazar Algo de comida Para recuperarme Pero Algo ocurrió Alguien me atrapó Y me metió En esta jaula Oh mi querido Abriré esta jaula Tenemos que ir Por la tía Grace Estoy muy cansado Ojalá todo esto Fuese un mal sueño Todo irá bien ¿Puedo hacerte Una pregunta? Claro ¿Qué ocurre? ¿Sentiste mi presencia En tus sueños? Si lo hice Me dijiste Que tomara la medicina Y que te encontrase ¿Qué medicina Frank? Realmente no era yo El que te hablaba Creo que alguien Ha estado ayudándonos Para que nos encontremos Cada vez que soñaba contigo Sentía que La presencia De alguien más La medicina Una presencia ¿Qué tipo de presencia? Dice Por lo que sentí No No era humano Por lo que sentí No era humano Pero era realmente Amable y pacífico Eso es magia Esa es la verdadera magia Es genial tener a alguien más Que nos cuide Frank ¿Has oído eso? ¿Lo has oído? No Oh voy a ver Intentaré buscar las llaves Para liberarte Vale Te quiero Chao Joder hermano ¿Y si me tomo esto? ¿Qué carajos? ¿Pasó esto? Nunca me había pasado Hola bebé ¿Qué estás haciendo aquí? Oh shit Botella secreta Una botella secreta Con un secreto dentro What the fuck? Parece fresco ¿Está vivo todavía? Nope Shit A ver No puedo llegar Desde aquí Necesito un puente ¿Cómo que un puente? ¿De qué hablas Frank? Oh mierda No tengo nada A ver Usar crayola A ver No Si me quito el efecto De las patas Seguro caerá ahí mismo Momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pensé que aquí no vivía What the fuck ¿Qué es esto? American Horror Stories Ahí estás Estábamos esperando ¿Dónde está tu cab? ¿Mi cabeza? Mi cabeza está justo en su sitio Momento ¿Es una persona? ¿Con dos cabezas? ¿O están juntos? No Es una persona No sé No sé ¿Qué es esto? Estoy confusa Ahora estoy muy confusa Señoritas ¿De qué estás ¿De qué estás hablando? Fran Bow Ese es tu nombre ¿Cierto? Y tu papá y tu mamá Murieron trágicamente Muy brutal ¿Cierto? ¿Y ahora quieres saber ¿Quién los mató? ¿Cierto? ¿Me estáis asustando? ¿Cómo podéis saber todo eso? Simplemente lo sabemos Tenemos que saberlo Somos parte de este mundo Pero no estés triste A todos nos suceden cosas malas Todo el tiempo Ojalá estuviese en casa No con locas como ustedes No desees cosas que no pueden pasar Encuentra soluciones y respuestas Ellos no van a volver Bebe algo de té Y come un poco de tarta Te hará sentir mejor ¿Quién os ha hablado de mí? Gracias pero en serio Necesito saberlo ¿Tienes miedo pequeño Fran? Un poco Pero tengo un cuchillo en mis manos Así que alejense perras Todavía Todavía no has preguntado Por tu gato El señor medianoche Eso es muy raro Para una niña que ama A su gato Más que a nada en el mundo Pareces muy relajada Tras encontrarla en la jaula Hambriento y asustado ¿No deberías estar temblando De miedo por ti? No estoy relajada ¿Quieres recuperarle? Es mi mejor amigo Abrir la jaula ¿Exigirles o decirles Que es mi amigo? Es mi mejor amigo Antes de que lo soltemos Cuéntanos ¿Cómo es que has venido aquí? Es una larga historia Muy larga y muy rara Me escapé de un lugar Un lugar muy feo Le abren la cabeza a los niños Para ver si hay algo Si algo va mal en ellos Phil me contó un secreto Y fui lo suficientemente lista Como para escapar Y entonces Me introduje en el bosque Y conocí a una hormiga gigante Y maté a un bicho Que ahí fue horrible Y entonces conocí a una rata Que le está contando Toda la historia Entonces hice una puerta Y esa puerta me trajo aquí Pero cuando otra vez Cuando atravesé la puerta Algo pasó No recuerdo nada más Ah Y vi a una auténtica familia De piñas Fue antes de venir aquí Vienen Viven en casa del señor Antonio Le gustan los arándanos Que cosa más rara O sea Te llega alguien con esa historia Y es como ¿Qué carajo? ¿Te estás drogado? Ah Y vi insectos voladores Que se enredaron en los árboles Por su largo pelo Eso fue también en el bosque Y ahora aquí estoy Buscando al señor medianoche Eso ha sido una aventura ¿Cuántos años tienes, Brian? No estoy segura Creo que tengo 10 años Nosotras 16 Bastante mayores que tú Así que tienes que obedecernos Abrir la jaula, perras Solo quiero que abráis la jaula Para que vuelva Para que pueda volver a casa Con mi gatito Ni siquiera nos has preguntado Nuestros nombres Eso no es educado Y no deberías vagar Por una casa sin permiso ¿Eres estúpida? ¿Una niña pequeña Y estúpida sin familia? Lo siento Parad, por favor No Lo siento No quería ser maleducada ¿Estás llorando? ¿Por qué? Si lo haces tendrás problemas Si no haces exactamente Lo que te digamos Tú y tu gato moriréis ¿Lo has entendido? Todo lo que necesitéis A ver No me voy a ir en contra Sí, señoritas Haré todo lo que vosotras Deseis Deseis Bien Ahora escúchanos Detenidamente Necesitamos que hagas Un truco de magia Para nosotras ¿Te gusta la magia? La magia A ver Annie también hizo magia Sí, Annie también hizo magia Pero ella no tenía ni idea De cómo hacía Se hacía De todas formas Esta magia es muy poderosa Es tremenda Y peligrosa Aquí está la receta Sé cautelosa y precisa O podrían pasar Cosas terribles Necesitarás Oh, men Hacedlo vosotras mismas No sé si puedo No sé si voy a ser capaz De hacerlo Hacedlo vosotras Nosotras no podemos Nos mataría, ¿sabes? Nosotras no No éramos así antes Solíamos ser Dos personas diferentes Dos cuerpos diferentes Pero, ¿cómo carajos? Una noche Hace mucho tiempo Algo apareció Delante de nosotras Pensamos que era un ángel Pero no lo era Él decidió Que debíamos pasar Toda la eternidad juntas Nos echó una maldición Para hacer así Nunca comprendimos por qué Tenemos un conjuro Para traerlo de vuelta Pero haremos eso Más tarde Cuando ya no estemos unidas La una a la otra Y demostraremos Que él no tiene poder alguno Y que se arrepentirá Haré lo que pueda Vamos a reunir Algunas cosas Que necesitarás Y para el ritual Mientras tanto Puedes ir a hablar Con tu gato Pero todavía No le soltaremos Ni se te ocurra Intentar abrir la jaula Si nos ayudas Le ayudaremos Estaré esperando Oh Ellas tienen la llave ¿Ves esta llave? Puedes imaginar Qué es lo que puedes Abrir con ella ¿Verdad? ¿Puedes tú Niña tonta Y engreída? Bien Esto es muy raro ¿Ok? Extremadamente extraño No sé qué carajos Está pasando Bueno gente Yo voy a dejar este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Pero antes de terminar Quiero mandar algunos saludos A algunas personas Que compartieron mis videos anteriores Así que un saludo A Virginia A Yasmin A Yuli Yant A Gina A Brisney A Claudio A Dalimiau A Karen A Liliana A Iván Y a Cintia Y pues nada más Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal abajo Deja mi Facebook Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video